Música 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 allá no es algo donde está el café y estamos poniendo Música ahí está el camión Música Música ¡Gracias! 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 No tiene nada ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! No están pagando ningún costo por cruzar Tijuana Tecate en las casetas Tomamos la caseta Tijuana Tecate de las 8 o 9 de la mañana Y no nos pensamos mover de aquí Gracias por ver el video